Puebla les cerrará el paso a la delincuencia. 500 policías militares arribaron a territorio poblano para combatir la inseguridad. Con ello se puso en marcha el operativo Puebla Segura. Los elementos se desplegarán en los municipios de Acajete, Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Puebla, para hacer frente a delitos como el robo de combustible, que a 40 días de la administración estatal se ha logrado recuperar 327 mil litros de hidrocarburo robado, así como 284 vehículos. Proteger las familias poblanas y sus bienes es una prioridad de nuestro gobierno, es una primera tarea de orden y esta no puede esperar. No bajaremos la guardia y seremos contundentes. Estamos convencidos que este esfuerzo coordinado que nos ha reunido el día de hoy a los tres órdenes de gobierno es sinónimo de resultados que saltan a la vista. Solo nos mueve el propósito de velar por su seguridad y vigilarse a Acajete el Estado de Derecho, ya que no es posible tolerar que un número reducido de personas pretendan día con día ir acrecentando un clima de incertidumbre y de temor. Con la llegada de estos elementos y el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, se fortalecerán las acciones de seguridad en Puebla, se garantizarán el Estado de Derecho y la gobernabilidad. Los tres órdenes de gobierno vamos a seguir luchando contra la delincuencia, generando un mayor bienestar para las familias poblanas. El gobernador de Puebla, Tony Galli, aseguró a los policías militares que también se garantizará el bienestar de sus familias. Ustedes hoy velan por la tranquilidad de Puebla, por la tranquilidad de nuestras familias, por la tranquilidad de los poblanos. Y es una obligación del gobierno del Estado velar también por ustedes, por sus familias, por mejores condiciones. Cuenten incondicionalmente con nosotros, con Tony Galli y con todo el equipo de trabajo del Estado, de la Federación y de los municipios. El mandatario estatal reiteró que en Puebla nadie está por encima de la ley y se seguirá combatiendo la delincuencia para brindar mayor seguridad a los poblanos. Con imágenes de Nery Lucero, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.